Hopes con ustedes. Nos vamos con Lentamente, versión acústica. Que apareces con tu dulce cuerpo, oh dulce cuerpo. Tengo que aceptar, sobrepásalo simple y carnal. No sé, lo sé. Cada vez que hablas, mi cuerpo empieza a temblar. Desordenas mi corazón. Lentamente, me voy envolviendo en ti. Me dejo llevar muy lentamente. Yo voy por tu cuerpo y no, no quiero dañarte. Uh, 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 uh. Esta vez camino, lentamente. No hay apuro y no quiero. Entran para el corazón. Tócame. Vamos a hacer ruido, vayámonos lejos. Oh, muy, muy lejos de aquí. Donde un hombre siempre es prisionero. Oh, prisionero. Hermoso sería, verte despertar aquí. Entre mis brazos, voz de rebelión. Tú y yo debemos recuperar. Lo que perdimos sin razón. Oh, lentamente. Me voy envolviendo en ti. Me dejo llevar muy lentamente. Yo voy por tu cuerpo y no, no quiero dañarte. Uh, 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 uh. Esta vez camino lentamente. No hay apuro y no quiero. Entran para el corazón. Oh, lentamente, 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 lenta. Lentamente me voy envolviendo en ti Me dejo llevar muy lentamente Yo voy por tu cuerpo y no, no quiero dañarte Esta vez camino lentamente No hay apuro y no quiero entrampar el corazón